Gracias. 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 Muy buenas tardes, señores y señores. Hoy va a tener lugar, seguidamente, el segundo de los conciertos que la Academia tiene programado con motivo de la inauguración del 250 aniversario de la constitución del primer ayuntamiento de la isla de León, de San Fernando. En esta ocasión va a ofrecerlo la unidad de música del sector del aire con C.L.C.V. acá. Hay que decir que desde el primer momento que solicitamos esta colaboración, una colaboración que ellos prestan absolutamente de forma desinteresada, y no solo desinteresada, sino entusiasta, que desde el primer momento, como decía, la idea fue acogida con muchísimos deseos, con ilusión de venir a la isla a participar en una colaboración como esta. Todo ha sido facilidad, todo ha sido colaboración y hoy vamos a disfrutar de este concierto que nos van a ofrecer. La banda, la unidad de música, los discos, que no ahora se denomina, está dirigida por don Rafael C.L.C., con el que hemos mantenido un contacto más directo y que hay que agradecerle a que, pues, que haya traído la banda y que haya tenido esa buena disposición a la que he hecho mención anteriormente. La colaboración de él ha sido imprescindible para conseguir lo que vamos a tener oportunidades que van a utilizar. También, nuestro de la repitiva, como él, como funcionador de Romero, que es el responsable del mando del Estado de la Unidad Genética Acogida, y a todos los miembros de la Unidad Genética del Ejecutivo de la Unidad. No es habitual en San Fernando contar por la presencia del arma del aire, en este caso de los miembros de la Unidad Genética. Por lo tanto, también es un programa de atractivo que agradecemos a esta declaración. Muchas gracias también por la presencia de todos ustedes. Es que le agradezco también el ayuntamiento por la facilidad de dar y por la colaboración en cuanto a la disposición del teatro. Y lo valen ustedes ustedes. Gracias y buenas noches. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 que en el momento que ingresaron en las Fuerzas Armadas, dejaron atrás a sus familias, a sus raíces, y en especial, muy en especial, a todos los soldados destinados en el extranjero, desempeñando sus misiones, a miles de kilómetros de padres, madres, esposas, hijos, incluso nietos. Y con la peligrosidad que conlleva, que permite, con el trueno. Y en todos los porteles de España, los soldados desalzaron nuestra. Por ellos, llegamos los sentidos. Por eso, ellos, quedan bien la vida presa, y los soldados desalzaron nuestra. Dedicados hoy, a todos los soldados que pierden su vida por España y la mamá. ¡Asobialos de braveza! ¡Alimpiados! ¡Altaluces, bajos de piedra brindada! ¡Arabeses, rufianos! ¡Etremenios de siente! ¡Españoles! ¡Esperta! ¡Empieza la jornada militar! ¡Empieza la jornada militar! Fueron las corredas en la diaga de infantería y los narines en la de caballería. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Si me permiten unas dos palabras, es para nosotros un placer estar por primera vez en este pediatra de las Cortes de aquí de San Fernando, nuestra primera visita a San Fernando. Como bien se ha dicho antes, el ejercicio del aire no es muy visible por aquí, así que es un orgullo para nosotros poder compartir esta noche con todos ustedes. Entonces, dentro de las funciones normales, dentro de las funciones normales de una banda de música militar, para prestar los servicios normales de lo que es la música militar dentro de las formaciones militares y en la rutina diaria y preservar la cultura de la defensa. Pero otro de los motivos históricos por la música militar es amenizar y, digamos, entretener a las tropas, ya sea en batalla o ya sea en el mismo cuartelamiento. Entonces, para terminar, hemos elegido, como veis, una pieza divertida y bailable con la que esperamos hacerles votar en su asiento. Espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.